Recuerda que como alma viniste a tener experiencias, entonces no tengas el temor ni los miedos a no crecer, a no hacer, a no evolucionar y no te quedes enclaustrado, porque este es un momento también donde puede haber situaciones políticas y situaciones que están llevando a no salgan, no convivan, vuélvanse a poner el bozal. Señores, señoras, no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son aquellos que tienen muerto el alma y sin embargo viven todavía. En estos momentos no estás muerto, así que vive, vive, experimenta, atrévete, atrévete a poner el corazón, atrévete a llenarlo de luz, a llenarte de esa alegría de sentirte vivo y agradecido por estarlo. Entonces, no estén muertos en vida, porque tu alma vino a experienciar, a tener experiencias buenas, malas, regulares, que salgan, que no salgan, no importa, vívelo, porque cualquier experiencia lo que va a traer a ti es aprendizaje, es conocimiento, es el reconocimiento de la versión más auténtica y genuina de ti mismo. Entonces, explora y sana los aspectos que aún están todavía por liberarse y que requieren de ti toda la autenticidad y la realización para dar el paso al nivel evolutivo siguiente.